En este video tutorial les voy a presentar una herramienta que les va a servir mucho para afianzarse en la programación en cuanto a lo que tiene que ver a software con la empresa Lambrale se llama Logis Pro, tenemos toda la interfaz del RC Logis 500, la interfaz básica y adicional a eso vamos a compartir esa interfaz del ladder de programación con unos procesos que nos van a permitir simular recuerden que el RC Logis 500 normalmente yo simplemente puedo hacer la programación directa en el ladder y descargarla en el equipo si lo tengo, el equipo físico pero por si mismo este software solamente me permite eso, programar si yo quiero realizar o revisar mis programas, aquí directamente tendría que apoyarme de otros paquetes como el RS Logis Emulei entonces, esta versión del Logis Pro es la versión 1.61 esa versión pues básicamente tiene los siguientes procesos con los cuales podemos trabajar esta me simula las entradas y las salidas del PLC entonces yo puedo accionar mediante switches y por medio de estos indicadores darme cuenta también las salidas y mediante estos interruptores mirar que es lo que está ocurriendo esta la parte de simulación, esta es una simulación de una puerta un proceso, tenemos un silo también, un cruce de tráfico con semaforización y también tenemos un proceso por lotes o por baches bueno entonces básicamente en este video tutorial voy a mostrar que podríamos llegar a trabajar entonces el ladder es exactamente igual a lo que encontramos en el RS Logis 500 por eso le va a permitir afianzar su parte de programación en ese software y disponer ahí mismo la parte de simulación aquí básicamente yo voy a introducir un contacto normalmente abierto y una bobina tipo C aquí si yo quiero hacer una prueba pues tendría que asignar esta entrada en este caso vamos a asignar la entrada I1 en este caso vamos a tomar la 0 y una salida real que podemos tomar como salida esta que está aquí que es la 0.20 entonces venimos, identificamos un lado que es de acá en la alambra del lado de salida 2 en la 0 una vez ya he terminado porque simplemente voy a hacer esta línea para que se den cuenta la funcionalidad en la que dispongo no tengo como, bueno no chequeo errores al ejecutar la descarga y me tiene que generar algún tipo de mensaje si es que tengo errores de sintaxis aquí voy a decirle que lo descargue esa línea que acaba de hacer que la descargue al PLC virtual ahí ya realizó la descarga en este momento está fuera de línea del equipo le voy a colocar que está en línea y me aparece una interfaz adicional donde tengo pues un scan, un solo scan o que me haga un scan continuo y aquí también la opción de descarga, recuerden que ya en este momento el programa está descargado la opción entonces para probar el programa es colocar en room el PLC virtual en este momento entonces si yo acciono la entrada 1.0 que en este caso estamos viendo lógicamente la salida tiene que quedarse enganchada porque es una bobina tipo Z de tal manera que si yo quito o desactivo esta entrada vemos que sigue enganchada esta es una prueba, aquí básicamente podríamos realizar nuestros ladders que respondan a alguna automatización y revisar si están correctamente diseñados vamos ahora a montar la puerta el proceso de simulación de la puerta el proceso de simulación de la puerta ahí vemos que hace todo pues un montaje vamos a hacer simplemente una línea también acá tenemos en la parte una o dos líneas en la parte izquierda tenemos como un panel de operación los pulsadores para abrir cerrar o parar la puerta y unos pilotos que indican cada una de las actividades respectivos finales de carrera el motor que es el encargado de abrir o cerrar la puerta motor hacia arriba, motor hacia abajo y básicamente pues con esta información podemos empezar a programar simplemente vamos a programar una línea ¿cuál? la que está asociada a la entrada 1.0 que es abrir aquí ya la tenemos le vamos a decir que nos genere la apertura de la puerta ahí está ¿cómo funcionaría? pues exactamente lo mismo descargo el programa en el PLC lo llevo a RUM inmediatamente lo que voy a hacer es decirle que se abra pero recuerden que al generar esta tarea la bobina se va a quedar enganchada por lo tanto la puerta va a ir abriendo abriendo y no hay ningún tipo de control miremos a ver que nos dice el software que puede ocurrir vemos que abre la puerta recuerden que en estas líneas solamente estamos diciendo que ahora y ahí vemos que nos genera un mensaje y nos dice exactamente que vamos a tener un problema porque el motor se va a averiar porque en el momento en que ya el sistema mecánico no tenga de alguna manera detenerse pues ahí la corriente que va a empezar a impedir ese motor por estar en la puerta ahí pues lo va a dañar entonces básicamente esa sería como la forma en que podemos empezar a trabajar con este programa este video simplemente les permite conocer el software y empezar a desarrollar sus automatizaciones teniendo claro que en esta pantalla pueden mirar directamente las simulaciones y darse cuenta si su programación responde al diseño que han establecido